Gracias. 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 Para que puedan agilizar sus tiempos de producción, para que puedan agilizar su manejo empresarial, ¿no? Como digo, la unidad técnica se ha venido desarrollando en estos primer año, un poco más, dentro del sector confecciones. Bueno, y ahora estamos entrando un poco más ya al sector textil. Tenemos también un tercer servicio, es el servicio de asistencia técnica. Este es un servicio mucho más especializado, que consta básicamente de poder un especialista, un especialista de la unidad, visitar a la empresa o visitar al empresario interesado, ¿no? Que se puede, que puede solicitarnos este servicio a través de un formulario que nosotros los enviamos, lo vamos a enviar y lo vamos a compartir ahora en el grupo de WhatsApp de la charla y también a través del chat del Zoom, ¿sí? Donde ustedes pueden solicitarnos una asistencia técnica en cualquier tópico que ustedes crean que es de necesidad en su empresa. Entonces, un especialista va, hace un diagnóstico previo y de acuerdo a lo que el especialista evalúa, pues, les ofrece diferente, les ofrece un empezar por una temática en particular, ¿no? Comentarles que los servicios que nosotros vamos brindando hasta el momento son servicios gratuitos, ¿no? Pero tenemos, digamos, los servicios como las charlas que se van a mantener de esa manera gratuitas y algunos otros servicios que son mucho más especializados que les comenté, que posiblemente de aquí a unos meses puedan ya empezar a tener un custodísimo. También tenemos un cuarto servicio, este cuarto servicio es un servicio de, que va, que lo ejerce Citecá Lima, que es la certificación de competencias laborales, ¿ok? Este servicio es un servicio un poco más, que un especialista de la institución va a, va hacia la empresa, ¿ok? Va a la empresa y empieza a evaluar las destrezas de los operarios. Está dirigido a la parte de confecciones, ¿ok? Está dirigido donde se evalúan puestos como los que son el cortador, el costurero, el que da acabados, el habilitador, ¿no? Entonces, los especialistas evalúan cuáles son las destrezas de estos, de estas, de estos operarios y tanto se les hace un examen teórico como un examen práctico y de acuerdo a las evaluaciones pueden obtener un certificado de competencias laborales. ¿Y por qué es importante para las empresas que sus operarios o que su personal pueda obtener estos certificados? Porque le digamos que les da un punto adicional para aquellos interesados capaces en postular a convocatorias del Estado, ¿no? Que los ayuden a ganar puntos adicionales por tener un personal calificado para ello, ¿no? O capaz porque quieran trabajar, no lo sé, o quieran promocionar sus servicios con empresas, para empresas exportadoras, y entonces estos certificados les van a ayudar a que puedan, a que puedan, este, tener un mejor, una mejor calificación, ¿ok? Bueno, comentarlas un poco más, nosotros, los expositores, bueno, el expositor, perdón, del día de hoy va a ser el ingeniero Jonathan Sánchez, él es ingeniero textil y confecciones, ¿no? Y ha tenido amplia experiencia en el sector textil, ¿no? Como también en el sector confecciones, ¿no? Él ya viene visitando muchas empresas en lo que va del año pasado y este año, y conoce ya cuáles son las necesidades de estas empresas. Como le digo, hemos empezado a trabajar en un primer momento en el sector confecciones, y ahora, bueno, estos son nuestros primeros acercamientos a lo que es el sector textil. Vamos a tener también la colaboración de la ingeniera Isabel Sánchez, es ingeniera química, ella, bueno, y ella actualmente se desempeña como asesora técnica de una casa comercial de insumos químicos del sector textil, ¿no? Para cualquier inquietud o para cualquier pregunta que ustedes necesiten. No sé si ya nos encontramos habilitados para poder iniciar la charla. ¿Me comentan, por favor? Sí, Deni, sonos. Un minuto, por favor. Está habilitando su cámara el ingeniero Jonathan también. Ok, perfecto. Si hasta ahí alguno de los participantes capaz tiene alguna pregunta, ¿no? Alguna consulta adicional que quieran conocer de nosotros, vamos a ir pasando. Ahora voy a ir pasando el link de aquellos interesados en lo que es asistencias técnicas, ¿ok? También les invitamos a que ustedes puedan conocer, puedan visitar nuestras redes sociales. Tenemos redes sociales en Facebook e Instagram y puedan conocer cuál es el trabajo que ya venimos realizando, ¿no? El año pasado no solo hemos tenido intervención en las empresas del sector confecciones en Lima, sino también en provincia. En provincia hemos podido evidenciar en las diferentes regiones que hemos visitado diferentes necesidades, ¿no? Por lo cual nosotros, como les digo, nos estamos especializando para poder cubrir estas necesidades. Señor Mendoza. ¿Tiene el audio prendido? Si tuviese alguna pregunta, si no, continuamos. Sí. Ok, continuamos. No se preocupe, señor Mendoza, no se preocupe. Bueno. Disculpe, disculpe, soy Danita. Buenas noches. Buenas noches, señora Danita. Estamos hablando del tema para presentarse a licitaciones. Sí. Bueno, no tengo mucho entendido acerca de eso, no, no, yo no he participado en ese aspecto, entonces, no sé si me podría explicar más cómo se tendría que hacer los pasos. Bueno, comentarle un poquito que la charla no va referida un poco al tema de licitaciones, pero, bueno, hay diferentes convocatorias del Estado, ¿no?, a través de los núcleos ejecutores de compras. Son una fuente, digamos, de convocatorias que hace el Estado para poder captar tanto a empresas proveedoras, proveedoras de servicios, como lo que es el tema prácticamente de lo que es compra de insumos, ¿no? Puede ser de insumos principales, como lo que es la tela o avíos, el tema de hilos, botones, cierres, o también avíos de acabados, el tema de bolsas, cajas. Como también el Estado, a través de los núcleos ejecutores, hace convocatorias para lo que son las MIPES del sector confecciones, ¿no?, para que ellos puedan postular a lotes de producción referente a diferentes tipos de bienes, ¿no? Hace poco hubo una convocatoria del núcleo ejecutor del Miniter, en el cual se convocó para que puedan postular empresas del sector confecciones, ¿no?, para diferentes prendas, como lo que es la casaca reflectiva, los chalecos, las camisas, las blusas, pantalones, buzos, una diversidad de bienes, en la cual, tengo entendido, ha habido buena convocatoria y ha habido muchos postulantes, ¿no? Sé que ahora me parece, no sé si más no me equivoco, están creo en una etapa de firma de contratos, o me parece ya en inicio de producción. Pero, aparte de este tipo de convocatorias, a través de núcleos ejecutores, hay otras convocatorias, ¿no?, en Perú Compras, que también tienen inclusive catálogos en los cuales ustedes pueden ver qué es lo que están requiriendo, ¿no?, materiales que ellos requieren, o servicios que ellos requieren, y ahí ustedes puedan intercambiarse. Podemos posiblemente, ante esta inquietud, poder preparar un material, ya sea a través de una charla, ¿no?, y poder absorber ese tipo de preguntas. Veo a alguien más, señor Lozano. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, señor Pérez o Lozano, ¿con quién tengo el gusto? Disculpe. Con Carlos Pérez. Señor Pérez, dígame. Una consulta, este, para solicitar, este, una capacitación técnica, uno se acerca presencialmente al Citecal que está en Caquetá, ¿con qué área se tendría que consultar, o quién es la encargada para poder solicitar información al respecto? Ya, le comento. Usted se puede acercar a la, a, a, a Citecal, Lima, que está en la avenida Caquetá, y simplemente pregunta, puede preguntar por mi persona, ¿no?, si usted desea una capacitación especializada, capaz para su empresa, para los, las personas que están dentro de su empresa, ¿sí? Y trabajamos con usted, o también puede hacerlo a través de, eh, preguntando por la unidad técnica, textil y confecciones. De igual manera, ahora en el chat de Zoom vamos a pasar los números, los números de teléfono, lo que usted también se puede contactar directamente con nosotros, para poder concretar alguna reunión previa y poder, eh, evaluar cuál es su requerimiento, y con ello poder llegar capaz a la elaboración de un curso especializado para su empresa. Adicional a ello, como les comentaba, también nosotros hacemos cursos abiertos, ¿no?, cursos en los cuales, eh, eh, hacemos una convocatoria a través de nuestras redes sociales, o a través de la base de datos que nosotros contamos, y, eh, todos aquellos interesados pueden inscribirse, y de acuerdo a una previa evaluación que hacemos de los perfiles, eh, ingresan al curso, ¿no? Estas, esto es básicamente porque tenemos aforos limitados, ¿no? Aforos limitados tanto para nuestros cursos presenciales y aforos limitados también para nuestros cursos virtuales. Pero como le digo, si usted está interesado, señor Carlos, le paso mi número, ¿sí? Le paso mi número para que usted se pueda, este, se pueda contactar conmigo y conversamos al interno, ¿ok? Gracias. Muchas gracias, ahora le paso mi número. Bueno, sin más consultas, eh, no sé si ya podríamos iniciar. Sí, correcto, ya podemos iniciar. Perfecto, más bien, muchas gracias a todos, entonces le doy pase al ingeniero Jonathan Sánchez para poder iniciar con esta charla. Bien, muchas gracias, ingeniera Denise, muchas gracias a todos los participantes también por darte el tiempo de poder conectarse hoy día. Eh, disculpen un poco el retraso, es una sesión en vivo y hay unos problemitas técnicos por ahí. Eh, bien, la idea es poder compartir con ustedes hoy día a largo de esta sesión, eh, que va a tratar netamente sobre el tema de la importancia del control de calidad en los procesos de lavandería. Eh, si bien tengo entendido la mayoría de los asistentes al día de hoy, la charla que estamos realizando el día de hoy, son, eh, empresas, medianas empresas, que teóricamente son nuevas para nosotros. Eh, no hemos tenido de repente algún trato, algún vínculo, eh, anteriormente, por lo cual la idea es poder realizar la charla el día de hoy de la forma, eh, más dinámica o más didáctica posible, para también poder ir conociéndonos un poco, eh, que ustedes puedan conocer un poco más de nosotros, y nosotros también conocer un poco más acerca del perfil de trabajo y el perfil de empresa que tienen ustedes. Bien, ahora, para ya dar inicio a la charla en sí, vamos a hablar netamente lo que es la importancia del control de calidad en los procesos de lavandería. Bien, aquí vamos a hacernos, eh, precisamente para poder ir conociéndolos un poco más, eh, quisiera hacerles una consulta, eh, tienen la total libertad de poder participar, eh, a través del chat, o poder, poder levantar la mano para poder, este, darles paso a que puedan prender su audio. Eh, quiero hacerles una consulta primero, antes de desarrollar la sesión, eh, ustedes, eh, ¿por qué creen que se debería realizar un proceso de lavado? ¿O por qué creen que es necesario lavar una prenda? A ver si alguno de repente puede, eh, alguno puede participar, y como les digo, la idea es que puedan, eh, compartir parte de sus experiencias con nosotros, para poder ir conociéndolos un poco más. No sé si alguien quiere compartir su experiencia a través del chat, o si desea, eh, darle el pase para que pueda aprender su audio. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Pedro Rodríguez, y le comento, bueno, a su pregunta, mi respuesta, digamos, sería, eh, sí que vamos a lavar una prenda para darle un valor agregado, ¿no? Eh, ya sea de confort, comodidad, acabados, de, funcionales, acabados de color, efectos, esa era mi respuesta. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias, es totalmente válido, y es muy cierto, eh, el aporte que nos da. Eh, justo acá también, eh, tenemos a Heidi Lizárraga, que nos comenta a través del chat, que es para controlar un tema de encogimientos, ¿no? Bien, vamos a ir descubriendo un poco más, eh, el desarrollo del tema, eh, acá también la señora Marielena Tito Silva, nos indica que es por exigencia del mercado por los encogimientos de tela y de prendas, es correcto, es muy válida su respuesta, y justo por el tema de encogimientos es que vamos a empezar, eh, hablar acerca de este primer punto. Efectivamente, los procesos de lavado en prenda, eh, uno de los criterios o motivos por los cuales nosotros realizamos estos procesos, es básicamente para poder asegurar, eh, algún tema, algún inconveniente que tengamos con los encogimientos. Si bien es cierto, nosotros como empresarios, como lavanderías, trabajamos distintos tipos de materiales, entre ellos ya pueden ser prendas en tejido punto, prendas licradas, eh, prendas que tienen de, eh, algunas partes elasticadas, como pueden ser, por ejemplo, los French Terry, o prendas que son netamente tejidas, como pueden ser las chocas, ¿no? Trabajamos distintos tipos de artículos, distintos tipos de telas, y cada uno de ellos, eh, tiene propiedades distintas, ¿no? Lo cual amerita que realicemos diferentes, eh, tipos de lavado dependiendo, eh, de lo que nosotros queremos obtener en el producto. En este caso, para, eh, el trabajo de tipo de telas inestables, como las ya mencionadas, es para poder asegurar el encogimiento, ¿no? Esta inestabilidad se visualiza no solo en los encogimientos, sino también en el nivel de revirado que podemos encontrar en una prenda. Otro factor por el cual nosotros lavamos una prenda o realizamos un proceso de lavado, es para poder mejorar el tacto de las prendas. Si bien es cierto, eh, cuando nosotros trabajamos algún tipo de tejido, ya sea en tela o en prenda, en este caso, eh, nosotros realizamos procesos de previos, ¿no? Procesos de pretratamientos, ¿no? Procesos de pretratamientos. En este caso puede ser, por ejemplo, un desprude, un desengomado, un blanqueo, ¿no? Que a pesar de nosotros realizar procesos de limpieza, de grasas, aceites, eh, de repente no tenemos la mano o la textura en la tela o en el material, en este caso la prenda, eh, según lo que nos requiere el cliente. Es por ello que nosotros debemos realizar procesos adicionales en la etapa de lavandería, que ya pueden ser suavizados, siliconados, lo cual le va a otorgar un mejor tacto a las prendas, ¿no? Además de otras propiedades adicionales. Eh, los cuales, eh, no hemos obtenido en procesos anteriores, como lo mencionaba, en procesos anteriores de pretratamiento o previos, así como también en la parte de teñido. Eh, otro motivo también es precisamente para darle ese valor agregado que nos mencionaba uno de los asistentes, que es para poder asignarle o para poder darle ese valor agregado del pigmentado de prenda, el grado de coloración, un teñido, ¿por qué no? Eh, dependiendo de los requerimientos o de la necesidad que pueda tener un cliente. Eh, actualmente existe una gran variedad de efectos, eh, de lavados y de diseños de procesos, que nosotros podemos encontrar dentro de una lavandería. Muchos de ellos, incluyo, inclusive, eh, involucran temas o procesos manuales, ¿no? Que si bien es cierto, eh, de repente en algún proceso de forma un poco convencional, un poco casera, se utilizan piedras, ¿no? Para producir cierto desgaste, ya sea en el color o en las costuras. Entonces, actualmente ya hay distintas herramientas que nosotros podemos utilizar efectivamente para darle diversos acabados o distintos pigmentados, coloraciones o efectos a una prenda, ¿no? Que como lo mencionaba, muchos de ellos incluyen procesos manuales. Y es por eso nosotros para tener, eh, un producto regulado o un producto que de cierta forma unos con otros mantengan ciertos parámetros o ciertos estándares de calidad. Es por ello que es necesario que nosotros debemos estandarizar cada uno de estos procesos. Ahora, ¿cuáles son las formas de lavado en las cuales nosotros trabajamos usualmente, ¿no? En este caso vamos a ver lo que es un lavado en prenda. Si bien es cierto, cuando nosotros realizamos un trabajo con algún material textil, no solamente es necesario considerar un nivel de encogimiento, ya sea que nosotros lo hayamos tomado desde la parte de telas o en la parte de desarrollo de producto, quizá, ¿no? Considerando el encogimiento para nosotros poder establecer los moldes, el escalado, que nosotros vamos a definir o predeterminar para obtener unas medidas ideales de la prenda que nos solicita el cliente. Es por ello que nosotros, cuando trabajamos un proceso de lavandería, debemos hacer unos procesos de validación o unas mediciones antes de poder trabajar cualquier proceso productivo. ¿Con la finalidad de qué? De poder tener en consideración que el material que nosotros estamos trabajando se encuentra de repente próximo o cerca a las medidas ya requeridas por el cliente. ¿Y eso qué nos va a permitir nosotros? Poder de cierta forma estructurar nuestros procesos o poder establecer secuencia de pasos con la finalidad de, de repente, no alterar mucho esas medidas para poder obtener lo requerido por el cliente en este caso. Ahora, esta variedad de procesos en prendas que nosotros podemos realizar va desde efectos de amarres en prendas, aplicando pinturas o pigmentos con spray, procesos de arrugados, aplicaciones previas de resina o pigmentos o desgastes focalizados que generalmente lo realizan las lavanderías que trabajan con tela de ni, ¿no? Para los jeans. Y también hay desgastes en cuellos y en bastas que generalmente son en la parte de posturas que se realiza a través de un desgaste, una descarga enzimática, cuando realizamos algún proceso posterior a un proceso de teñido. Bien, ¿me confirma si tienen algún problema con el audio? Si no me lo habrán escuchar bien, no hay problema. Bien, ahora, ¿qué controles son necesarios poder establecer en un proceso de lavandería? A ver, quisiera que algunos de ustedes que son los que viven netamente el día a día en una lavandería puedan compartir conmigo sobre qué controles creen ustedes que son necesarios cuando nosotros trabajamos algún producto. Bueno, otra vez intervengo yo, Pedro Rodríguez. Uno de los controles que sería necesario son, bueno, primero es el encogimiento, medidas iniciales y finales, apariencia de la textura de la superficie pilosa del textil, cambio de colores, solideces, remanente de colorantes que no migren, o como repito, apariencia de tela que no esté quebrada, en general, superficie pilosa, formación de peeling. Eso es lo que puedo aportar. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Noto que es una persona bastante participativa. Bien, dentro de los controles que son necesarios establecer en un proceso de lavandería va a ser el trabajo que nosotros vamos a realizar con patrones o estándares, ¿no? Que son como que la muestra física o el objetivo que nosotros debemos tener con nuestros procesos. Bien, esta validación se tiene que iniciar netamente en una etapa de desarrollo, o en el caso de las lavanderías, quizá en una etapa de formulación en los laboratorios, ¿no? Y debe controlarse los lavados y cualquier proceso que nosotros incluyamos para poder obtener el proceso, el producto requerido, perdón, de una forma debidamente ordenada y debidamente identificada. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos la identificación de parámetros o requerimientos que tiene el cliente, al momento de nosotros tener que trabajarlo en producción, estos pueden ser poco replicables o no van a ser reproducibles, ¿no? Es por eso que ahí tenemos de repente esos problemas o fallas de reproducibilidad en plan. Los patrones también deben registrarse con el detalle, como lo mencionaba, con las especificaciones técnicas de trabajo, con los parámetros que se está utilizando, con la cantidad de insumos, con las curvas necesarias, ¿no? Con la finalidad de tener esta replicación en producción respetando los parámetros y los requerimientos que tiene el cliente. Ahora, otro de los controles también necesarios es guardar un estándar de efecto. Si bien es cierto, nosotros cuando trabajamos efectos en lavandería, si nosotros elaboramos efectos en lavandería, que muchas veces son manuales, y si bien es cierto, obtenemos productos únicos, ¿no? Que de repente no tienen una... Son similares, pero no son idénticamente iguales unos entre otros, ¿no? Si bien es cierto, no vamos a tener dos prendas iguales en un proceso manual, nosotros podemos tener estándares de efectos que pueden guardar patrones de colores, patrones de diseño, que unos entre otros pueden tener cierta variación, pero que al final de cuentas es lo que requiere el cliente. Se deben generar estas muestras, estos desarrollos, para finalmente agruparlas y poder asegurar que el producto final que nosotros vamos a obtener van a ser totalmente similares unos con otros. Otro control también que nosotros podemos establecer en un proceso de lavandería son los famosos shades, ¿no? Que en este caso viene a ser un rango de tonalidades o rangos de colores o matices que nosotros podemos obtener en los procesos. Ya sea que estemos trabajando, por ejemplo, denim, jeans, o estemos trabajando netamente procesos de teñir. La finalidad de esto es poder establecer un margen, un margen intermedio en ambos extremos para poder tener un criterio de validez o de aprobación, ¿no? La idea es que tampoco el shape guarde tanta diferencia unos con otros, ni tampoco retirar tantas prendas de una producción para poder establecer un shape. Con que nosotros tengamos establecidos los valores intermedios y los valores extremos de una tonalidad, con eso es suficiente para nosotros poder armar una gama aceptable para cualquier cliente, ¿no? Con los cuales nosotros podemos trabajar a un nivel de producción. Ya que efectivamente no vamos a tener prendas idénticas a la salida de un proceso de lavandería. Otro criterio también a considerar son las hojas de medida. Bien, acá tenemos una participación. La señora Heidi Lizárraga nuevamente nos indica que es necesario revisar antes de lavar la prenda para validar el proceso de una carga chica, ¿no? Exacto, es hacer muestras o pequeñas cargas efectivamente para ver si vamos a tener la reproducibilidad de lo que hemos tenido en una parte de desarrollo a lo que vamos a tener en una parte de producción. Es totalmente válido, es totalmente correcto. Y si lo aplican sus procesos, también la felicito. Bien. A ver. Otro control que nosotros establecemos, como ya lo estaba mencionando, era la hoja de medida. Es totalmente importante considerar que tenemos, sí, bien es cierto, medidas aprobadas en moldes en la etapa del desarrollo de un producto o de una prenda, se debe realizar medidas o controles de medida, perdón, antes de que estas prendas sean lavadas. Por ejemplo, si nosotros tenemos medidas que están cerca de los límites inferiores, es decir, que de repente están más chicas de lo que nosotros pensamos, posterior a un proceso de lavado, podemos tener una resultante, ¿no? Que puede ser una prenda fuera de las medidas, fuera de las tolerancias, o en algunos casos, en el peor de los casos, por así decirlo, una corrida de talla, ¿no? Porque ya efectivamente la prenda se ha reducido más de lo que se debía. O también se puede dar el caso que tenemos otras prendas con las tendencias de medidas a más, ¿no? Y por el contrario, el proceso de lavandería nos puede ayudar a efectivamente poder llegar al estándar que nos solicita el cliente. Ya sea de repente que le demos un mayor tiempo de secado o una mayor ejecución del proceso en una curva de lavado. Bien. Ahora, ¿cómo debemos medir nuestros procesos? Si bien es cierto, nosotros, como lo mencionaba el participante anterior, si bien es cierto, tiene identificados los controles que debe realizar. Ahora, nosotros tenemos identificado cómo debemos medir esos procesos. Tenemos establecido cuáles van a ser nuestros indicadores, cuál va a ser el reflejo de los resultados de nuestra producción. No sé si alguno actualmente en el trabajo que desarrolla en las baterías ya tiene algún método o algún proceso que involucre la forma cómo debe medir los resultados de los procesos de lavandería que tiene. No sé si alguno puede compartirme su experiencia, parte del trabajo que realiza en su lavandería. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Te saluda Pedro Mendoza. Mucha salida la lavandería. Miren, más que nada para acotar el tema de los controles tienen que tener en cuenta que para eso todos los parámetros son importantes pero los desarrollos de las muestras tienen que ser reales. Una vez que nosotros como lavandería desarrollamos las muestras más no protegemos o hacemos o hacemos cosas que como le explico de repente queremos proteger las muestras y no son parámetros reales como la temperatura y los tiempos es mejor recomendable hacer las muestras en desarrollo en carga en producción mientras que el desarrollo de la muestra sea más real para una carga las medidas los efectos y todo lo demás va a ser más real y va a ser menos percances al momento de hacer las cargas el grado de contaminación el grado de suavidad y todas esas cosas son muy importantes después también en el tema de después que hacemos el desarrollo de la prenda de la muestra siempre es bueno como dijo la compañera hacer una carga piloto de no sé 5 kilos o 10 kilos para que sea algo más real y después de eso recién correr la producción con todos los estándares y parámetros para que sea como le digo algo más real ingeniero y eso lo desarrollo siempre y tengo menos problemas en lo que es la producción correcto muchas gracias muchas gracias señor Pedro Mendoza si es totalmente válido su participación tiene mucho de razón lo que nos comenta la idea que cuando se realizan estos desarrollos ya sea de repente en una netamente en una parte de desarrollo quizá en un proceso de laboratorio la idea es que los procesos que aplican para la obtención de los efectos de los requerimientos del cliente sean lo más aplicables posibles con la finalidad de que al momento que nosotros lo trabajemos en producción sean lo mejor o lo mayor reproducible posible para no tener estas diferencias o estas discrepancias en el proceso que no nos va a dar el producto que nosotros al final queremos la idea es que estos desarrollos estos procesos previos sean lo más real y lo más tangible para que también pueda ser reproducible bien muchas gracias por su participación bien ¿cómo podemos medir nosotros nuestros procesos? si bien es cierto nosotros podemos encontrar varios criterios uno de ellos es la medición de satisfacción el nivel de cumplimiento eficiencias entre otros criterios ¿no? ahora se preguntarán ¿qué tanto tiene esto que ver con de repente una parte de calidad? bien para nosotros poder establecer una medición de nuestros procesos lo primero que nosotros vamos a hacer es establecer un KPI ¿no? un KPI el cual nosotros vamos a controlar y además de ello identificar cuál de ellos es prioritario y cuál de ellos me da cierto nivel de insatisfacción con los clientes ¿no? con los clientes o a las personas o a las empresas a las cuales nosotros le realizamos algún tipo de servicio con la finalidad de poder medir estos niveles en función a la situación actual que nosotros podemos tener dentro de nuestras empresas dentro de nuestras lavanderías para poder establecer un plan de mejora para aumentar los niveles de satisfacción ¿no? que es lo que nosotros queremos queremos aumentar el nivel de satisfacción que el cliente se sienta contento con el producto que le entregamos entregamos un buen desarrollo un buen producto de calidad ¿no? una vez que nosotros hemos ejecutado este plan de mejora lo que nosotros debemos hacer al final de nuestros procesos o durante el proceso realizar una auditoría efectivamente para poder evaluar el cumplimiento de nuestro plan de mejora y también poder evaluar los KPIs que nosotros hemos establecido ahora ¿qué KPIs nosotros podemos establecer para poder tener controlado un proceso o para poder tener mapeado cuáles son los criterios que nosotros deberíamos mejorar dentro de nuestros trabajos día a día dentro de ellos tenemos por ejemplo uno de ellos puede ser el nivel de reclamos no sé si de repente alguno algún ingeniero algún empresario dentro de sus lavanderías realiza lo que es la medición del nivel de reclamos es decir el nivel de insatisfacción del cliente ¿no? de repente porque entregamos o despachamos tarde una producción porque de repente las prendas no estaban en las medidas solicitadas porque la prenda tenía otro tono que no era requerido o porque no teníamos el loop el tacto la mano el grado de suavidad que nos pedía ¿no? distintos criterios que pueden generar o causar una disconformidad una inconformidad del cliente para ello nosotros vamos a tener los niveles de reclamo lo primero que vamos a evaluar es la probabilidad de recomendación de qué tan efectivo ha sido nuestro proceso y qué tan bueno ha sido nuestro producto lo cual hace que nuestro cliente recomiende nuestro producto poder tener ese indicador como nivel de evaluación lo otro es tener una tasa de satisfacción del cliente saber de repente en un rango medible qué tan contentos están con los productos obtenidos o qué tan felices están con los procesos para poder saber qué tan tanto es el nivel de satisfacción que pueden tener ellos lo siguiente es el lo siguiente es el tiempo medio de resolución es decir qué tan pronto ha sido el nivel de respuesta que hemos tenido o qué tan pronto ha sido la solución que nosotros hemos podido brindar para poder solucionar o para poder corregir el problema que hemos tenido y lo último ya sería una tasa media de abandono ¿a qué me refiero con esto? si nosotros hemos presentado un problema un reclamo o una inconformidad del cliente si es que nosotros hemos culminado el proceso de reclamo dando una solución o un nivel de satisfacción al cliente ¿no? y no haber dejado de repente el proceso a medias o haber dejado la inconformidad del cliente sin poder solucionarlo otro otro KPI otro nivel de evaluación son los niveles de producción y niveles de retrocesos que si bien es cierto cuando nosotros realizamos un trabajo de lavandería se puede dar el caso que por ahí no llegamos al tono que de repente la prenda está un poco áspera que las medidas están muy grandes de lo que solicita el cliente y tenemos que hacer ciertos trabajos adicionales o ciertos procesos o reprocesos para poder obtener lo que finalmente el cliente quiere o por lo menos poder acercarnos a lo que ellos están requiriendo para ello lo que nosotros vamos a evaluar primero es la eficacia del proceso es decir si es que el proceso se llegó a realizar si es que nosotros hemos obtenido como resultado final de nuestros procesos el producto que ellos quieren también medir el nivel de eficiencia de nuestros procesos con nivel de eficiencia quiere decir que si bien es cierto nosotros hemos obtenido el producto o hemos culminado el proceso que esperábamos saber o poder medir o evaluar que hemos utilizado de repente el menor el menor consumo de recursos la menor cantidad de energía la menor cantidad de horas disponibles del personal mientras menos recursos o mientras menos valores utilicemos dentro de nuestros procesos el proceso se va haciendo más eficiente ahora otro también es el cumplimiento del proceso que quiere decir esto si es que nosotros tenemos o nosotros respetamos lo establecido para cada uno de los trabajos que estamos realizando ya sea los parámetros de las curvas los insumos que utilizamos las concentraciones el nivel del producto que obtenemos el grado de suavidad entre otros lo siguiente es el tiempo de producción o los lictai o los periodos de entrega o los periodos de despacho que nosotros tenemos para los productos que estamos trabajando en este caso y el más importante que vendría a ser la calidad de la producción si efectivamente pudimos haber corrido con una producción quizá haberlo entregado en la fecha incluso antes de la fecha que nosotros habíamos previsto pero sin embargo si no tenemos un producto de calidad o con los requerimientos que nos pide el cliente como que el trabajo el esfuerzo el empuje que han podido haberle puesto puede ser en mano otro KPI también a evaluar son con respecto a los niveles de costos y sobrecostos como empresarios dueños de lavandería ingenieros a cargo de una producción un criterio también a considerar son los niveles de costo y sobrecosto la mayoría creo yo realiza servicios para una empresa bueno si no es la mayoría perdón el error pero muchos realizan servicios para otras empresas y nosotros bueno realizamos ciertas cotizaciones para efectivamente poder brindar este servicio a quien lo requiera ya sea la empresa ya sea una marca por qué no o alguna persona que está empezando un emprendimiento nosotros realizamos ciertos tipos de cotizaciones pero hay que considerar si es que nosotros estamos considerando todos los factores para poder armar esa cotización por ejemplo si estamos considerando el consumo de energía el consumo de agua el consumo de los auxiliares o de los insumos químicos que estamos empleando el nivel de nuestra planilla o las horas que le pagamos al personal la idea es poder tener mapeado todos los procesos todos los costos ya sean directos o indirectos para nosotros poder tener un costo general del nivel de producción que vamos a trabajar o también por unidad producida es decir la cotización que nosotros vamos a dar por cada prenda que vamos a trabajar otro costo que viene a considerarse que ya viene más vinculado al tema de los sobrecostos o los reprocesos viene a ser el costo de la no calidad ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos un producto y el producto no nos queda como el cliente lo pide como el cliente lo requiere tenemos que recurrir a estos procesos adicionales tenemos que recurrir a los reprocesos a trabajos fuera de la hora al mayor consumo de energía o al mayor consumo de repente de auxiliares si es que en el caso que amerite realizar un proceso o una curva adicional en esta parte ya nosotros estamos considerando lo que vendrían a ser los costos de la no calidad y los costos netamente por los reprocesos ya que vienen a ser los procesos adicionales netamente involucrados para la obtención del producto más acercado a lo que el cliente requiere este indicador o este nivel de KPI lo considero también muy importante si es que nosotros tenemos algún indicador de defectos no sé si dentro de los procesos que ustedes realizan actualmente tienen o generan alguna información con respecto a cuáles son los problemas más apremiantes que tienen en su día a día ¿no? ¿cuáles son los procesos que más defectos le trae o de repente los procesos que mayor maltrato por así decirlo generan en el material texil o en las prendas o también por ejemplo si tenemos registrado con qué clientes tenemos mayor problemas o qué tipos de prendas son las más complicadas en trabajar que al final esa complicación deriva en una no conformidad o en algún defecto ¿no? para ello nosotros podemos establecer niveles de o indicadores ¿no? para poder evaluar este KPI como por ejemplo pueden ser el índice o la cantidad o el nivel de reprocesos que nosotros tenemos ya sea que nosotros lo evaluamos en un periodo de tiempo ¿no? ya sean estos semanales mensuales semestrales o anuales ¿no? la idea es poder establecer este índice de reprocesos para poder saber cuáles son los procesos que mayor complicación nos trae y cuáles son de repente los menos reproducibles en una etapa de desarrollo o un lanzamiento a producción también los índices de rechazo considero que en sus procesos muchos trabajan con un personal de calidad incluso con un personal de calidad externo ¿no? esta persona de calidad que les revisa a ustedes la mercadería que les hace estas auditorías de calidad también para ellos dar conformidad si es que el producto si es que el producto está de acuerdo a lo que solicita el cliente ¿no? y en el caso no lo esté ¿qué es lo que va a pasar con esa auditoría? vamos a tener un rechazo ¿no? y también podemos realizar un indicador con respecto a la cantidad de rechazos que nosotros hemos tenido en un periodo de tiempo el índice también de reclamos de los clientes de los productos no conformes que hemos obtenido o de las no conformidades que tenemos durante el proceso ya sea por ejemplo que un defecto o un problema se haya ocasionado ¿por qué no hemos respetado un rango de pH? ¿por qué no hemos respetado una concentración de algún insumo químico o de algún parámetro que hemos podido tener dentro de alguna curva de proceso? y también poder medir el nivel de resultado de auditorías ¿no? si bien es cierto tampoco vamos a medir todo lo malo la idea es que nosotros como empresarios como jefes como ingenieros como líderes de equipo nosotros sensibilicemos de cierta forma al personal para poder alinearlos al objetivo tanto de la gestión que pueden tener ustedes como líderes así también como la visión que pueden tener como empresa la idea es que a través de este resultado de auditoría se vea una mejora progresiva que si bien es cierto este mes obtenemos un 50% de aceptación o un 50% de aprobaciones los siguientes meses o los siguientes periodos de evaluación estos rangos vayan aumentando de esta forma también se realiza la sensibilización del personal para que ellos también alineen el trabajo que están ejecutando en función a la mejora a la mejora continua de los procesos y de los resultados otro punto importante es el perfil laboral justo acá de repente también quiero hacerles una pregunta si ustedes consideran que bueno si bien es cierto creo yo que una persona está capacitada para poder hacer cualquier tipo de actividad pero ahora nosotros tenemos mapeado cuáles son las habilidades de cada persona que trabaja con nosotros conocemos sus actitudes conocemos el nivel de conocimiento que ellos tienen las competencias para poder ejecutar determinadas acciones bueno quisiera saber también si ustedes me pueden compartir si es que efectivamente tienen este punto considerado en la evaluación del personal en la evaluación del equipo de trabajo que ustedes tienen no sé si alguien por ahí pueda compartirme parte de su propia experiencia con respecto a este punto o a este criterio bueno por mi parte no no tenemos establecido ese tipo de indicadores pero si contamos con personal empírico que aprendió en el camino pero no tenemos la medida porque lo que nos comenta ingeniero es que tenemos que medir tenemos que medir como ponerlo dentro de un indicador exacto correcto muchas gracias por su participación si bien es cierto bueno muchas de las personas que trabajan o están dentro de una empresa si bien es cierto logren un nivel de desarrollo un nivel de desarrollo profesional un perfil laboral bastante bueno que de cierta forma llegan a adquirir nuevas habilidades o nuevos conocimientos es más muchas de estas personas logran pasar entre diferentes áreas logran cierto escalamiento en su en su nivel de trabajo en su nivel profesional obtienen mejoras eso es totalmente válido pero la idea es también poder realizar estos criterios de evaluación de habilidades conocimientos y actitudes para efectivamente saber cuál es el perfil de profesional o de trabajador que nosotros tenemos dentro de nuestro equipo de trabajo con la finalidad de que de poder otorgarle mejoras a los que de repente presentan algún mejor desempeño o ver algún plan alguna estrategia para efectivamente poder realizar que todos homogeneicen el nivel de conocimiento que tienen o el nivel de actitudes o el nivel de competencias es por eso que también con respecto al tema de calidad este punto del perfil laboral o profesional es muy importante poder tenerlo registrado o por tenerlo mapeado para poder saber con qué recurso humano nosotros contamos con qué equipo de trabajo nosotros contamos para poder desarrollar efectivamente de una forma óptima los procesos que tenemos establecidos bien aquí ya vamos a hablar acerca de la importancia en la gestión de procedimientos si bien es cierto nosotros para poder empezar a realizar algún trabajo ya sea que tengamos la lavandería dentro de una empresa o tengamos la lavandería para poder realizar servicios a otras empresas a otras marcas nosotros tenemos o llegan a nuestras manos inicialmente unos requerimientos unos requerimientos de cliente en el cual establecen todas las propiedades y características que debe tener algún producto ahora nosotros tenemos algún método o algún proceso para poder controlar esos desarrollos para poder controlar esos desarrollos de requerimiento que llegan a nuestras manos para poder realizar un trabajo que si bien es cierto como lo mencionaba también el señor Pedro si no me equivoco que nos mencionaba acerca de la falta de reproducibilidad que tiene los procesos que consideran dentro de una etapa de desarrollo para poder replicarlos en producción para poder replicarlos en producción la idea de esto es poder establecer quizá una secuencia de pasos o una secuencia de actividades para nosotros poder tener mapeado lo que es un método de control y desarrollo de procedimientos efectivamente para esta parte del ingreso de requerimientos de servicio que tenemos si bien es cierto es necesario que estos requisitos para el producto estén definidos claramente desde un inicio saber qué es lo que el cliente quiere y para nosotros poder establecer de qué forma lo vamos a obtener ahora estos criterios estas características o cualidades deben estar en términos observables o medibles o que de cierta forma nosotros podamos compararlo ya sea con un patrón como lo hemos visto anteriormente y que estén sujetos a una medición de seguimiento que podemos realizar además de asignar una persona responsable que se va a encargar de hacer este mapeo en la parte de desarrollo de requerimientos para poder tener establecidos o parametrados todos los procesos o secuencia de procesos que vamos a ejecutar ahora sí perdón ingeniero yo creo que lo hago que le interrumpa para acotar ese punto bueno en este caso la lavandería cuenta con el área de desarrollo el área de desarrollo es un ente que tiene que estar alerta desde las muestras que ellos presentan o que ellos hacen y tanto para ver el problema de las telas este dureza de la tela encogimiento también en el tema de insumos evaluar el tema de insumos los colorantes los auxiliares y todo lo demás porque ellos están en la obligación y en el en la potestad para decidir en conjunto qué productos están rascinando bien y es más si en este caso el área de desarrollo tiene un límite de capacidad están los proveedores que en este caso a la lavandería nos ayudan a perfeccionar sus productos para tratar de cometer los errores menos posibles y darle un óptimo uso al insumo químico para para no para no tener muchos problemas y y también como le digo el área de desarrollo es muy importante porque ahí evaluamos todos y también ingeniero recuerden que tienen que trabajar de la mano los muestristas que es así se le llama en el área de desarrollo los muestristas con los supervisores y con el ingeniero porque de nada sirve que el muestrista haga un buen trabajo y la información no sea clara ahí es donde el supervisor o el jefe de planta patina al hacer la producción esos parámetros tienen que estar bien definidos el 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 trabajo en equipo es lo mejor que puede haber ingeniero muchas gracias señor Pedro veo que es bastante participativo como ya lo había mencionado le agradezco su intervención sí efectivamente es bastante válido lo que nos comentan en la parte de desarrollo de producto en la parte de desarrollo de producto es totalmente importante porque ahí se van a establecer toda la secuencia de actividades que nosotros vamos a establecer y la idea acá es poder plantearlo de la forma más real y la forma más tangible posible para nosotros poder obtener el mismo producto en la parte final bien igual nuevamente agradecerle por su participación efectivamente me hace bueno me alegra bastante que tengan ese nivel de participación y también puedan compartir sus experiencias bien dentro de los criterios que nosotros vamos a definir para la implementación de este seguimiento o este flujo de requerimientos que vamos a obtener uno de los criterios a considerar puede ser la reproducibilidad de colores y el grado y el grado de blanco que nosotros nos van a requerir ya sea que nosotros evaluemos la parte del color lo otro también es definir un criterio bastante importante cuando nosotros hacemos algún tipo de evaluación que es con respecto a los niveles de solidez que si bien es cierto estos niveles de solideces son muchas veces determinantes para la aceptación de un producto ya sea que sea alguna solidez al lavado alguna solidez al frote y otros agentes de repente como el sudor hasta incluso la luz hay varios tipos de solideces los cuales son determinantes para poder aceptar algún producto también tenemos el grado de suavidad el tacto o la mano que va a tener el material textil y otras propiedades como ya pueden ser los valores de medida la resistencia que va a tener el tejido las costuras para poder soportar lo que vendría a ser el proceso de lavado en sí ahora aquí justamente vamos a hablar dentro de la importancia de la gestión de procedimientos en lo que es calidad con respecto a un material que justo mencionaba el señor Pedro cuando lo visitan algunos proveedores que son netamente los que comercializan los productos químicos que ellos dan bueno los capacitan les da cierta inducción de cómo utilizar el producto que si bien es cierto nosotros trabajamos en función a esas trabajamos en función a esa información que ellos nos brindan a esa inducción a esa guía que nos dan pero si bien es cierto toda esta información nosotros la vamos a obtener en un documento tangible que en este caso vienen a ser las hojas técnicas la empresa Dolly Castro nos indica que el desarrollo de color desarrollo de procesos o técnicas de lavado siempre es importante definirlo desde el inicio correcto muchas gracias y Beatriz Huiza nos indica que el lavado también tiene mucho que ver en la malla cuando el tejido es punto sí correcto tiene mucho que ver por lo mismo que el tejido punto es un material bastante inestable bien justo como les mencionaba el documento que nosotros en sí vamos a utilizar para poder tener esta información ¿no? esta información de primera mano con respecto a cuáles van a ser las operaciones o cuáles van a ser los procesos que nosotros vamos a realizar y bajo qué parámetros o condiciones lo vamos a encontrar en una hoja técnica que si bien es cierto el uso o la aplicación de estas hojas técnicas es bastante necesario poder establecerlo dentro de nuestros procedimientos ya que aquí nosotros vamos a hacer la revisión de las normas la información técnica que nos indique por ejemplo la cantidad o la la concentración de productos a utilizar la forma de aplicar los medios en los cuales opera mejor o peor ese producto con medios me refiero al medio alcalino al medio ácido o base ¿no? y también ciertas propiedades o características que puede tener el insumo o el material ahora ¿qué información nosotros podemos encontrar que a nosotros nos va a servir para aplicar estas hojas técnicas? como ya le mencionaba los valores o los rangos de pH para los baños o las soluciones con las cuales nosotros vamos a trabajar ya sea que estemos trabajando algún proceso de pretratamiento como blanqueo de escrudes de cengomados o procesos netamente ya de teñidos o ya acabados como suavizados o siliconados ¿no? siempre hay esta información debajo qué rangos de pH debe estar la solución o el baño del proceso también los niveles de concentración mucho de las concentraciones nos podemos encontrar en porcentajes en función al peso del material o en gramos litro dependiendo del volumen del baño ¿no? dependiendo del tipo de proceso que estemos aplicando si es un proceso por inmersión o si es un proceso por agotamiento también los métodos de aplicación justo que era lo que mencionaba ¿no? el tipo de trabajo que nosotros vamos a realizar y el carácter iónico para las formulaciones de algunos insumos químicos ¿no? porque por el carácter iónico hay algunos insumos químicos que bueno no se pueden mezclar unos con otros ahora dentro de los procedimientos que nosotros tenemos en las lavanderías o en las empresas tiene mucho que ver con respecto al control que nosotros tenemos con los insumos o materiales que si bien es cierto nosotros trabajamos con insumos químicos materiales textiles ya sean telas prendas ¿no? o este complementos ¿no? ya sean riz cuellos rectilíneos si bien es cierto considero ¿no? que todas las empresas que están aquí presentes que todos los empresarios las lavanderías cuentan con las instalaciones necesarias para poder preservar la vida útil de estos productos para preservar que estos productos sean funcionales que sean operativos pero debemos tener ciertas consideraciones debemos tener ciertas consideraciones antes de debemos tener ciertas consideraciones para poder utilizar o aplicar estos materiales Isabel Alcedo nos indica que servirían mucho las reuniones previas y durante el proceso con el área de desarrollo y muestras para saber cómo se debe trabajar lo que ingresa sobre todo los insumos y materiales que son poco comunes o especiales si es correcto la idea es tener claro todos los parámetros y todos los procesos que nosotros vamos a realizar muchas gracias bien dentro de esta gestión de procedimiento que viene a ser netamente por la preservación de insumos y materiales aquí vamos a tener en cuenta algo como el control del pesado y el despacho de insumos por ejemplo nosotros tenemos algún registro de los materiales que pesamos o de los o de los insumos que pesamos y despachamos a la lavandería para poder ejecutar el proceso tenemos algún registro quizá la balanza o el área de despacho o el almacén genera algún comprobante algún registro sobre la cantidad de insumos que estamos despachando o cómo tenemos algún medio para poder validar que efectivamente estamos agregando a la máquina el peso que nos solicita la curva tenemos algún control sobre eso en el caso que no lo tengamos la idea de repente es poder implementarlo la idea es poder tener este control o tener este registro acerca de la cantidad que estamos pesando de la cantidad que estamos despachando además también de los métodos o las formas de dosificación de mezclado de los insumos para que estos puedan ser agregados a los procesos ahora otro punto también a considerar es con respecto al tratamiento del material en los almacenes si bien es cierto nosotros quizá si es que nosotros no tenemos algún insumo debidamente etiquetado debidamente almacenado o agrupado con el grupo que le corresponde quizá podemos confundir el material o quizá podemos confundir el producto es por ello que es necesario también tener un control sobre el tratamiento que le damos a los almacenes la ubicación que van a tener estos productos como los agrupamos la forma como le ponemos algún rótulo alguna nomenclatura que es básicamente realizar este control de inventarios dentro de los almacenes y lo otro también es establecer puntos de control para nosotros poder asegurar la calidad del material que estamos trabajando con respecto a puntos de control especifico de repente como ya había mencionado tener en consideración cuánto estamos pesando cuánto lo estamos almacenando de repente un producto ha estado almacenado en alta temperatura y la enzima se desactivó muchos casos o problemas que pueden ocurrir la idea es poder establecer estos puntos de control estos puntos de seguimiento dentro de nuestros procedimientos y procesos para poder asegurar la calidad del material ahora vamos a tocar de repente un punto un poco más fuerte por así decirlo que es con respecto a la importancia de la gestión de calidad que nosotros tenemos en nuestras lavanderías a ver quisiera que alguno de ustedes me indique o comparta conmigo cómo es que ustedes gestionan la calidad dentro de sus lavanderías me refiero a cómo establecen sus controles cómo tienen organizados sus procesos o cuál es su paso a paso para poder gestionar la calidad la calidad que ustedes quieren obtener no sé si alguien por ahí puede compartir bien bien en lo que de repente alguien se anima a compartir cómo gestionan la calidad aquí vamos a hablar básicamente acerca de cómo nosotros establecemos una secuencia de pasos o de procesos para efectivamente asegurar que el producto va a ser de acuerdo a lo que nos piden ¿no? ¿qué es lo que tenemos que realizar primero? poder tener identificados nuestros procesos saber cuáles son los procesos las actividades que nosotros realizamos dentro de nuestras lavanderías y a través de esa información de ese mapeo que nosotros vamos a realizar poder establecer un flujograma ¿eso para qué me va a servir? para nosotros poder determinar cuál va a ser la secuencia de actividades que nosotros tenemos que seguir ¿no? verificar que todas estas actividades que hemos mapeado estén ordenadas de forma secuencial por ejemplo no puedo establecer dentro de mi proceso que voy a pasar mi prenda del almacén lo voy a poner cerca quizá a la parte de acabados para luego pasarlo a la parte de lavandería ¿no? acá estoy hablando con respecto a la movilización del material por ejemplo la idea es que nosotros podemos identificar esta secuencia de pasos o procesos ya sea desde que el material sale del almacén pasa al ingreso de la máquina pesamos los auxiliares y ejecutamos el proceso hasta despachar el producto ¿no? la idea es poder tener mapeado toda esa secuencia de pasos o procesos que nosotros vamos a trabajar y la idea es que estos estén ordenados y alineados de forma secuencial también también tener determinados los criterios indicadores y métodos para efectivamente realizar el control de estos procesos además hacernos el cuestionamiento si es que nosotros realizamos algún monitoreo o alguna medición durante el proceso ¿a qué me refiero? si nosotros estamos ejecutando un proceso de lavado un proceso de teñido por ejemplo pretratamiento ¿qué monitoreos nosotros realizamos? realizamos alguna validación de pH realizamos alguna validación de temperatura realizamos alguna validación de tiempos el matiz o la gama del color que vamos a obtener ¿no? hacemos validaciones durante el proceso y si es que las realizamos generamos algún registro generamos de repente algún algún formato en el cual nosotros podamos poner bajo qué parámetros o bajo qué lineamientos está operando esta curva de proceso tenemos establecido toda esta secuencia de actividades o si también existe algún manual de calidad ¿no? o si es que de repente planteamos implementarlo si es que planteamos todos estos procesos poder plasmarlo en un manual para que efectivamente las personas o el personal de calidad se encarguen de realizar estas validaciones acá tenemos la participación de Milagros de la Cruz nos indica que en la empresa donde labora primero corren con muestras para validar encogimientos y resistencias de las telas guardan una muestra en la cual va a transitar todos los procesos productivos aprobados previamente con el área comercial y la gerencia de operaciones bueno y acá nos indica que a pesar de que hace esa validación y que la prenda bueno sigue toda la secuencia al final no le tiene no le da resultados ¿por qué? porque tiene o bueno tiene incidencia en algún rechazo durante la producción ¿no? sí correcto debe estar de acuerdo a lo que le solicitan porque no va a tener un rechazo ok es correcto bueno acá lo que nos indica es que ellos realizan una corrida de producción una validación previamente aprobada por bueno las responsables o las encargadas de la planta me imagino que en este caso debe ser su área comercial o gerencia para poder establecer bajo qué lineamientos o parámetros se va a producir este lote de producción ¿no? si es correcto es totalmente válido su participación bien aquí entonces estamos viendo cómo gestionamos nosotros la calidad ¿no? establecer el proceso verificar que estén ordenados establecer los criterios indicadores realizar los monitoreos o mediciones y empezar a registrar esos datos ¿por qué? porque esos datos nos van a dar a nosotros la información necesaria para poder obtener criterios de evaluación o indicadores ¿no? en el caso que nosotros querramos empezar a trabajar ahora otro otro punto también a considerar dentro del control de calidad de productos y procesos vienen a ser los sistemas de auditorías si es que el personal que labora con nosotros y está a cargo del área de calidad o es partícipe del área de calidad conoce los sistemas de auditorías conoce la secuencia de pasos mediante la cual se debe realizar este sistema si es que sabe o comprende cómo de repente trabajar una tabla QL cómo sacar el nivel de muestreo cómo categorizar sus defectos cómo poder a través de esa categorización y cuantificación de defectos poder establecer si es que su auditoría está aprobada o está rechazada y en el caso de que no lo tengamos quizá haber la opción de poder implementar este sistema de auditorías ¿no? trabajar con esta información estadística trabajar con estos elementos como una tabla QL para poder establecer un proceso de revisión de prendas sin tener la necesidad quizá de poder revisar el 100% de la producción que tenemos lo otro es aplicar un método de inspección o revisión de prendas la idea de cuando nosotros realizamos la revisión de una prenda es hacer que este proceso de inspección sea lo más completo posible ¿qué quiere decir? que por ejemplo si yo estoy revisando bueno unos polos que han salido de un proceso suavizado ¿no? si yo estoy revisando los polos quizá por el primer polo empecé por el cuello por el segundo polo empiezo quizá por la manga y el tercer polo empiezo quizá por la base ¿no? aquí nosotros vamos a ver de que si bien es cierto podemos tener los criterios o las nociones de cómo clasificar o identificar defectos pero la idea es que nosotros tengamos un método o una secuencia de pasos para poder realizar esta inspección de prendas ¿no? una implementación que nosotros hemos venido trabajando por ejemplo con la parte de confección o la parte de manufactura es el trabajo del método de inspección con el método del reloj ¿no? a través del cual se establece una secuencia de pasos para ejecutar la revisión de una prenda con la finalidad de poder abarcar la totalidad de zonas que puede tener este material ¿no? la idea es poder hacer del proceso de inspección un proceso eficiente y un proceso totalmente seguro y sobre todo controlado además de poder realizar la inspección de la prenda nosotros debemos saber cómo clasificar estos defectos ¿no? los defectos o los problemas que nosotros podemos encontrar y para ello algo que nosotros debemos tener en consideración es también las zonas para poder identificar el nivel de criticidad ¿a qué me refiero? por ejemplo bueno a lo largo de mi vida profesional me ha tocado poder trabajar tanto en la parte producción como en la parte de control de calidad y si bien es cierto hay defectos en los cuales nosotros podemos categorizarlo que pueden ser unos más graves que otros ¿no? y mucho de eso tiene que ver con respecto a las zonas o a las áreas en las cuales el defecto está situado por ejemplo no vamos a tener el mismo nivel de gravedad si es que tenemos una mancha ¿no? si es que tenemos una mancha en la parte del delantero en la zona del delantero a que quizá tengamos una mancha por la parte interna de la prenda o si es un polo por la parte del bajo brazo o en la parte de las entrepiernas o en la parte en la última parte ¿no? en la parte de abajo de la basta por ejemplo ¿no? cada uno tiene niveles de criticidad o de gravedad dependiendo también de la zona de incidencia es por eso también que nosotros debemos establecer estas zonas en función a los clientes que también nosotros trabajamos como nos comenta acá Isabel Alcedo si no siempre se trabaja del mismo modo ¿no? cada uno aplica su criterio efectivamente también me imagino que para poder establecer el nivel de gravedad de un defecto ¿no? y la idea es poder establecer un promedio un criterio promedio un rango promedio en función también al historial o a los clientes que nosotros ya venimos trabajando bien otro es con respecto a la clasificación de defectos como ya lo mencionaba si nosotros ya tenemos establecido ya tenemos establecido cuáles son las zonas más críticas de una prenda cuáles nos van a dar un mayor nivel de gravedad del defecto poder clasificarlos ¿no? poder clasificarlos y cuantificarlos si es que estos son críticos son defectos mayores o son defectos menores que bueno todavía pueden lograr o hacer que el producto sea vendible ¿no? por ejemplo si nosotros tenemos una prenda fuera de tono que está fuera de los estándares del Shabank o fuera del rango que me proporciona el Shabank aquí nosotros ya podemos obtener un producto que si bien es cierto podemos utilizarlo pero no está dentro de las especificaciones o de los requerimientos del cliente ¿no? no está dentro de nuestro Shabank o de nuestra gama aprobada ¿no? mediante estos criterios nosotros llevamos establecer la clasificación según también el nivel de gravedad críticos mayor menos y también realizar el control de propiedades físicas como dimensiones poder medir el largo el ancho o diferentes criterios o valores de medida que nos pueden proporcionar la prenda para poder también establecer el nivel de rendimiento que puede tener algún material textil en el caso que trabajemos telas o palas ahora todo lo que hemos visto es con respecto hasta el momento a calidad de un producto ¿no? a la calidad del material la prenda o la tela que estamos trabajando si bien es cierto también podemos realizar controles a nuestros procesos en este caso por ejemplo puede realizar medidas o validaciones con respecto a valores de pH ¿no? saber bajo qué rango de pH estamos trabajando si el baño se encuentra en pH básico en pH ácido o alcalino perdón o ácido o en el medio ¿no? si se mantienen en el rango de 6.5 o 7 por ejemplo no podemos hacer estos controles de pH los controles de temperatura los controles también de gradientes dentro de nuestros procesos y también de los tiempos en los cuales va a permanecer dentro de máquina en cada curva que estamos ejecutando creo que hay una participación de Kelly Rodríguez ¿se escucha entrecortado? ¿se escucha ¿se escucha entrecortado? ¿se le escucha entrecortado? no sé si tenga algún problema con su audio sí creo que se le escucha entrecortado o en todo caso también para que pueda darnos su intervención si lo pudiera escribir a través del chat igual acá estamos prestos a poder leer lo que ustedes nos quieran compartir y comentar el tipo de cambio de vocación mantener la seguimos escuchando entrecortado en todo caso no sé si pudiera poner su intervención a través del chat ingeniero para aportar en esta etapa la importancia de gestión de calidad tanto como mencionan los controles y valores en los procesos también podemos medir digamos los residuos que quedan los residuos que quedan después del proceso para ver qué tanto impactamos al medio ambiente esa era mi consulta sí correcto independientemente de cada proceso químico que nosotros podemos realizar si bien es cierto trabajamos con productos o insumos químicos nosotros tenemos ciertos rangos o ciertos productos que pueden ser contaminantes para el medio ambiente y aquí nosotros podemos tener por ejemplo el porcentaje de sólidos que puede tener un baño al momento que nosotros eliminamos o terminamos en la curva del proceso los niveles de agentes contaminantes la misma presencia de insumos químicos la presencia de aceitos o de grasas que se pueden liberar al momento de realizar algún baño de pretratamiento si se pueden cuantificar si se pueden realizar análisis si se pueden determinar los porcentajes o las cantidades de agentes contaminantes que se pueden encontrar dentro de algún baño de proceso que nosotros estamos trabajando si es correcto totalmente válido y gracias por su intervención bien otro control que también se realiza los productos es con respecto bueno acá vamos a evaluar nuevamente el nivel de reproducibilidad que es lo que hemos venido mencionando lo que hemos venido hablando a lo largo de la charla los tonos los tonos si es que efectivamente hemos obtenido el color que nosotros estábamos deseando si es que estamos dentro de la gama que nos solicita el cliente si también tenemos cierto grado de hidrofilidad si podemos realizar ensayos para evaluar la hidrofilidad de un producto ya sea una muestra a la gota o de repente con un color antereactivo turquesa que es lo generalmente también que se realiza en un ensayo niveles de solidez entre otros controles que se puede realizar el producto bien y aquí justo quería si no me equivoco es la siguiente plantilla aquí justo quería hacer un ensayo un trabajito con ustedes a ver si si también pueden participar ya sea a través del chat o a través de a través de su audio vamos a hablar acá acerca de la solidez al lavado un poquito que son muestras o validaciones que se realizan entre el material textil que vamos a evaluar y entre un testigo creo que aquí ya muchos conocemos este trabajito de la solidez al lavado para lo cual nosotros debemos tener en cuenta parámetros también incluso para poder realizar este nivel de solidez porque son es un proceso es un ensayo normado debemos tener en cuenta en qué máquina estamos realizando el proceso este proceso de solidez el tiempo de lavado que le estamos otorgando el número de ciclos y también el tipo de material que estamos agregando como testigo para nosotros poder evaluar cuál es el nivel de solidez que puede presentar un material y bien y con respecto ya al tema de solidez justo acá lo estoy mostrando en pantalla por ejemplo es un gráfico de una muestra antes de lavar y después de lavar que si bien es cierto vemos un desgaste del color bueno no sé si todos a través de su pantalla puedan ver la diferencia en sí espero que sí y si es que alguno de ustedes puede identificar en qué rango de solidez se encuentra ese ejemplo ese ejemplito que les he puesto en pantalla si es que alguno quiere participar yo lo veo en grado 4 bajo la norma ATCC 61-2A correcto muchas gracias bueno acá el participante lo ve en el rango nivel 4 alguien más por ahí que de repente ha logrado identificar bajo qué rango se encuentra esta muestrita de solidez bien bien bueno acá sí nos mencionaron que está bajo el rango 4 efectivamente se puede encontrar en el rango 4 a 3-4 si es que por ahí de repente pueden identificar su pantalla si justo acá nos mencionaba en el rango bueno 3-4 debe ser 3.5 en el rango 3 que bueno también ya va a depender del nivel de iluminación que tengan en sus dispositivos pero sí efectivamente la muestrita o el ejemplito que les he puesto efectivamente está en ese rango en el rango de 3-4 en el rango de 4 con lo que nosotros podemos evaluar el nivel de solidez a un proceso de lavado y aquí también tenemos otro ejemplito con respecto a la evaluación de un nivel de solidez pero esto ya es al pronto nosotros nosotros tenemos un testigo blanco se somete a ciertos roces con respecto al material que estamos evaluando y este va a tener una mancha de color efectivamente el mismo material que estamos evaluando aquí por ejemplo igual les muestro un testigo y les muestro la foto original de la tela blanca si nosotros determinamos que el mínimo aprobado o el mínimo rango que me aprueba el cliente es 2 ustedes consideran que la muestra que yo les estoy mostrando ahorita en pantallas ¿estaría aprobado o estaría rechazado? ¿qué creen ustedes? rechazado con 1.2 bien bien si en pantalla lo ven 1.2 correcto estaría rechazado si es que nuestro mínimo sería 2 ¿no? bien bien muchas gracias muchas gracias a todos también los que están participando a través del chat veo que están bastante participativos sí efectivamente si nosotros encontramos que el valor de 2 es el mínimo tolerado en nuestro grado de solidez y tenemos el rango de 1.2 ya estaría una muestra rechazada ¿no? estaría rechazado por la muestra de solidez al front bien ahora acá nosotros vamos a tener lo que es la importancia de la gestión de los procesos con respecto a la gestión de procesos aquí ya viene netamente a tallar lo que es la implementación de manuales de procedimientos quisiera consultarle a ustedes en caso que puedan participar si es que ustedes ya cuentan con manuales de procedimientos y de qué forma lo aplican y qué información guardan estos manuales no sé si alguien quiera compartirme su experiencia parte de su experiencia con respecto a estos manuales de procedimientos bien no sé si alguno en sus lavanderías en sus empresas o fábricas trabaja con algún manual de algún manual de procedimiento si me puede especificar o indicar qué información guarda este este documento tan importante que también ya lo había mencionado en unas plantillas anteriores bien bien hasta ver bueno esperar a ver si alguien nos comenta algo acerca acerca del manual de procedimiento si bien es cierto estos manuales de procedimiento deben guardar información importante con respecto a los procesos u operaciones que nosotros estamos ejecutando y para ello nosotros vamos a seguir una serie o una secuencia de pasos para poder establecer o poder identificar cuáles van a ser los procedimientos que nosotros vamos a seguir por ejemplo lo primero va a ser con respecto a la planificación de actividades ver qué pasos qué secuencia de actividades qué secuencia de pasos nosotros vamos a tener dentro de todos los procesos que vamos a trabajar bien aquí Isabela Alcedo nos indica que el manual de procedimiento nos informa la ruta que tomará lo que ingresa bueno la producción que va a trabajar ¿no? si es correcto es parte también de la información que guarda un manual de procedimiento bien una vez que nosotros tenemos planificado o mapeado los procesos y actividades que vamos a realizar nosotros vamos a tener dos interrogantes la primera es saber cómo se hace y dónde lo tenemos que anotar o dónde podemos encontrar esa información ¿no? del saber cómo se hace para nosotros poder establecer cómo se hace aquí ya vamos a nosotros describir cuál va a ser el procedimiento en sí qué es lo que tenemos que hacer primero cuál es la actividad que sigue después de esa así hasta que podamos terminar el proceso que si bien es cierto bueno es a consideración también de todos los presentes que la rotación de personal puede ser bastante alta ¿no? y es por eso que si nosotros trabajamos una serie de procedimientos o una serie de actividades con una sola persona y esta persona se retira viene otra un personal nuevo que no va a poder replicar las mismas actividades ¿no? o que no va a poder ejecutar las mismas acciones que esta persona venía realizando ¿por qué? porque no tiene de repente por escrito qué es lo que él tiene que hacer es por eso que nosotros no debemos o no podríamos medirnos a través de una sola persona sino a través de algún documento tangible ¿no? que nos permita poder darle continuidad a nuestros procesos aquí lo que nosotros vamos a hacer toda esta secuencia de pasos o procedimientos poder establecerlo en un formato ¿para qué? para que una vez que nosotros realicemos las actividades nosotros podamos ir generando evidencias acerca del funcionamiento o de la efectividad que podemos obtener en este manual para posteriormente ya poder emitir o generar registros acerca de las operaciones o actividades que estamos realizando como vienen a ser por ejemplo documentos con ciertas informaciones que nosotros vamos a generar a través de nuestros procesos ahora ¿en qué procesos nosotros podemos tener esta implementación de manuales y procedimientos uno de ellos es el control de documentos el control de documentos la logística lo que ingresa lo que sale el mapeo que vamos a tener de la cantidad del material que estamos trabajando todos estos controles de documentos o control documentario es también necesario establecer un procedimiento de estos ¿por qué? porque de eso depende el nivel de despacho el nivel de facturación porque si no al final de cuentas cuando vamos a entregar alguna producción nos damos con la sorpresa de que faltan prendas por eso también es necesario tener este procedimiento en el control del sistema documentario otro también otro ámbito en el cual se puede trabajar estos manuales de procedimiento es con respecto a los controles de los registros de calidad que si bien es cierto podemos tener nuestro personal de calidad que realiza sus actividades depura las prendas que están mal ve las formas de corregir lo que efectivamente no está dentro de los requerimientos pero ahora hacemos que la información que ellos nos brindan sea más relevante ¿a qué me refiero? a si nosotros le damos un valor agregado a la información que ellos generan con respecto a los formatos y con respecto a los reportes que ellos tienen sacamos alguna información algún dato de ese material que ellos generan es por eso que para poder obtener registros de calidad que sean funcionales o que nos generen algún interés o mayor grado de relevancia es poder tener establecidos los procedimientos que deben seguir ellos también los procesos de auditoría internas por ejemplo para comentarles un poquito de repente he combinado una actividad entre lavandería y manufactura por ejemplo cuando realizamos un proceso de auditoría las prendas después del teñido después del lavado recién se les agrega la etiqueta de talla bueno yo realicé mi medición realicé las mediciones de las prendas y efectivamente bueno las prendas que medí para mi suerte se encontraban dentro de los rangos de tolerancia pero cuando ya me realizan la auditoría quizá una persona externa esta persona externa justo me encuentra un grupo de prendas que son de dimensiones distintas ¿qué es lo que ha pasado acá? que a pesar de que hemos tenido la suerte de haber medido prendas que estaban dentro del rango de tolerancia hay prendas que en el camino sufrieron algún cambio de talla ¿no? algún cambio de talla alguna mala colocación de etiqueta por ejemplo ¿no? yéndonos un poquito para el lado de costura para que me puedan para que puedan tener una mayor referencia ¿qué es lo que no hemos tenido acá? una correcta ejecución quizá de un sistema de auditorías por ejemplo ¿qué es lo que debimos haber realizado durante la auditoría interna que hemos realizado? un tallado de prendas que a pesar de haber medido ¿no? dos a tres prendas por talla haber realizado el tallado total de nuestro muestreo de auditoría para tener la certeza de que efectivamente no tenemos este problema de cambio de talla ¿no? esto podría ser uno y por ello también sería necesario poder implementar este manual de procedimiento con respecto con respecto a las auditorías internas que nosotros realizamos acá Isabel Alcedo le agradezco que está bastante participativa nos indica que sí porque a veces no se llena correctamente las hojas de registro de producción o de avance bien es correcto es por eso que también es necesario poder establecer esta secuencia de operaciones a través de un manual ¿no? de las actividades que vamos a realizar para las validaciones el otro es con respecto también al tratamiento perdón al control de productos no conformes ¿qué hacemos con las prendas que nos salen mal? ¿qué tratamiento le damos? ¿a dónde se tienen que ir esas prendas? tiene que irse a otro almacén lo tenemos que poner junto con las prendas de primera corriendo el riesgo de quizás por error despachar las que están mal ¿no? debemos tener mapeado o establecido el procedimiento que vamos a seguir también con estos productos no conformes y en el caso de que nosotros tengamos actividades correctivas o preventivas dentro de nuestros procesos también poder establecerlo en un manual para que pueda ser replicable en el caso de que este problema vuelva a suceder más adelante para saber ya cómo corregirlo cómo actuar ante esta situación cuando he sido parte del equipo de calidad por ejemplo era un problema bastante recurrente que tenía que teníamos materiales que de alguna forma habíamos logrado llegar a lo que nos pedía el cliente pero que cuando me ausentaba yo o se ausentaba otra persona y tenían el mismo problema no sabían cómo actuar o no tenían un nivel de respuesta una capacidad de respuesta para saber cómo corregir algo que quizás ya hemos trabajado anteriormente es por eso que estas medidas correctivas o también preventivas que nosotros tenemos poder establecerlo a través de manuales o de procedimientos para que puedan ser replicables entre distintas personas ahora un punto muy importante también con respecto al recurso humano que vienen a ser netamente las personas con las cuales nosotros trabajamos es con respecto a la determinación del nivel de competencias el nivel de competencia en este caso de las personas ya sean que estén en la parte operativa en la parte de gestión en la parte de seguridad en la parte jefaturas líderes por ejemplo de determinar el nivel de competencias y capacidades que ellos pueden tener ahora qué criterios debemos tener en cuenta por ejemplo que pueda realizar un trabajo en equipo que pueda congeniar bien con las personas o con el equipo de trabajo que tiene que pueda tener iniciativa ya sea para adquirir nuevos conocimientos para lograr aprender más para dar su opinión con respecto a posibles soluciones que puede haber y también la habilidad para tomar decisiones que si bien es cierto tiene la seguridad de que mediante un proceso se puede realizar la corrección o el arreglo de un material pueda tener esa toma de decisión y la seguridad de poder ejecutar ese proceso capacidad de aprendizaje una recepción una recepción bastante prolija con respecto a la información que puede tener del día a día que si bien es cierto mucho desarrollamos dentro de nuestros dentro de nuestros trabajos personas que van aprendiendo de forma empírica con respecto a las actividades que van realizando del día a día y eso es lo que más se rescata que puedan tener esa apertura adquirir nuevos conocimientos nuevos niveles de aprendizaje para efectuar ya no solamente una actividad sino abarcar más actividades según también lo que su puesto y lo que el área en el cual se desenvuelve lo amerita la comunicación efectiva para poder comunicarse con miembros de su propio trabajo de su propio equipo de trabajo el grado de responsabilidad el nivel de creatividad o innovación el nivel de creatividad es bastante importante sobre todo cuando estamos realizando algún tipo de trabajo bueno operacional manual que viene con respecto a relacionarse con los métodos con las nuevas formas de poder ejecutar alguna actividad también el nivel de planificación el nivel de organización que nosotros vamos a tener de nuestras actividades para poder ejecutarlas correctamente sin tener ningún problema y ningún percance otro es el nivel de conocimiento aquí por ejemplo nosotros podemos considerar que el personal puede desenvolverse en todos los procesos por ejemplo yo que he visto área de acabados me puedo ir a la parte de tintorería sin haber de repente recibido alguna inducción alguna guía con respecto a qué es lo que tengo que controlar cuál es la funcionalidad del proceso qué es una curva en qué momento ingresan los auxiliares y por qué específicamente en esos momentos por qué trabajo con cierto volumen de agua y no trabajo con más o por qué trabajamos a cierta temperatura y por qué no a otras la idea es que también podamos medir o podamos tener en cuenta el nivel de conocimiento efectivamente para nosotros poder comprender si es que ellos pueden ejecutar las actividades para las cuales les estamos designando si es que efectivamente con total tranquilidad puede ejecutar una curva de teñido que va a saber en qué puntos de control realizar las tomas de sus parámetros los registros de sus parámetros para poder determinar que el proceso se va a realizar de forma óptima ahora una pregunta es cómo puedo reforzar yo el nivel de conocimiento que esto también me va a servir para yo poder asegurar el nivel de calidad porque voy a prever que las personas trabajen de la forma correcta cómo podemos reforzar ese nivel de conocimiento poder establecer capacitaciones capacitaciones sobre los procesos sobre todos los procesos que nosotros trabajemos ya sean procesos de lavados procesos de acabados procesos manuales procesos de pretratamientos procesos de pintorería darle capacitaciones o inducciones con respecto a todos los procesos que vienen involucrados dentro de cada de cada entidad que nosotros trabajamos dentro de cada empresa dentro de cada lavandería también saber qué tipos de materiales estamos trabajando si es que trabajamos telas en tejido punto en tejido plano prendas de 100% algodón prendas licradas para nosotros también poder tener un nivel de comprensión con respecto a cómo se va a comportar el material dentro de nuestros procesos saber cuáles pueden ser los resultados finales que nosotros vamos a obtener y saber también la forma cómo trabajarlos y el cuidado que debemos tener sobre cada uno de ellos realizar una capacitación sobre los controles que se pueden realizar a los procesos el nivel de importancia qué importante tiene poder controlar la temperatura la gradiente las concentraciones el nivel o la cantidad de agua los rangos de pH por ejemplo saber en qué momento en qué momentos tomarlos y por qué es importante mantener estos parámetros dentro de lo establecido también capacitación sobre métodos de trabajo sobre la forma en cómo deben ejecutarse las actividades y también poder analizar el nivel de eficiencia saber poder analizar el nivel de eficiencia que va a tener cada personal con respecto a las actividades que están ejecutando bien también tenemos el control de abastecimiento y de almacenes que esto ya viene más que todo previsto para la parte de continuidad de procesos ¿por qué? ¿a qué se puede deber que nosotros tengamos de repente una par en la producción o que tengamos tiempos muertos o que de repente una máquina deje de funcionar? porque se puede dar el caso de que nos falte algún insumo en el almacén no tenemos la cantidad prevista de material a trabajar o de repente no tenemos el peso exacto o no era el peso correcto el insumo químico que teníamos de cierta forma se deterioró ¿no? es por eso que es bastante importante también tener este control de abastecimiento de almacenes ¿por qué? porque a través de ello le vamos a dar continuidad a nuestros procesos y de cierta forma vamos a mantener un nivel de calidad bastante aceptable ¿no? ahora ¿qué tipos de controles de inventario podemos tener con respecto al material textil? a la forma de cómo se habilitan estos cómo se identifican cómo puedo yo reconocer si el material que estoy cogiendo para realizar un proceso le corresponde a la partida o al lote que efectivamente debería trabajar o que me asegura que el coche que estoy trabajando no es un producto no conforme ¿no? y no es la prenda de primera que yo necesito trabajar por eso que es necesario mantener un control de inventario ¿no? con respecto al material textil que nosotros estamos trabajando las prendas los paños las telas en las cuales nosotros sobre los cuales nosotros vamos a aplicar determinados procesos también con respecto al control de inventario de insumos químicos si es que tenemos el almacén correctamente ordenado con las condiciones físicas que el producto requiere si es que también tenemos agrupados los insumos con las familias o los grupos de auxiliares que le corresponden porque de repente puedo tener un detergente junto a un suavizante y en textura a pesar de que el olor es algo distinto en textura se parecen ¿no? ¿qué pasaría si de repente por error agrego un producto por otro? la idea es tener un correcto CARDEX un correcto inventario acerca de los almacenes y de los insumos químicos que nosotros estamos trabajando tenerlos correctamente ordenados por ejemplo ¿no? se puede dar el caso que alguno de los almacenes o alguna de las empresas lavanderías apliquen las 5 S ¿no? para poder mantener un correcto control de sus almacenes ya sea de productos químicos o de material textil y también tener un control y estructura de los almacenes ¿no? la forma como se van a ordenar las formas como se van a habilitar estos para que efectivamente los productos puedan ser despachados sin tener algún tipo de inconveniente y de problema y aquí también viene bastante lo que le mencionaba ¿no? con respecto a la aplicación por ejemplo de las 5 S para poder tener un almacén ordenado o un almacén correctamente identificado correctamente rotulado o clasificado para nosotros poder tener los insumos al alcance de cada proceso que vayamos a ejecutar y por último ya para ver la última parte que viene a ser con respecto también a la importancia de gestión de materiales que en este caso vamos a hablar del tratamiento de productos no conformes que vienen a ser las prendas que presentan algún tipo de defecto algún tipo de problema que no va de acuerdo a lo que nos solicitó el cliente aquí nosotros vamos a realizar una clasificación según el nivel de criticidad si es que el producto ha sido o tiene defectos críticos defectos mayores o defectos que pueden pasar de ser imperceptibles que son defectos menores realizar una clasificación una nomenclatura en nuestros almacenes con respecto al nivel de gravedad que pueden tener cada uno de ellos realizarle la nomenclatura la codificación tener bien establecido y bien predefinido en qué áreas se van a almacenar para no tener el error de poder despacharlo junto con prendas de primero es por eso que es bastante necesario tener ordenados los almacenes correctamente identificados rotulados y realizar una verificación de los despachos de producto de primero para ello es bastante importante que nosotros realicemos lo que es un control de tránsito quizá entre una área y otra para saber efectivamente cuáles son las prendas de primera y cuáles son las prendas óptimas para el despacho que nosotros vamos a obtener al final de la cadena productiva ¿por qué? precisamente para no tener estos errores de un incorrecto despacho no tener los errores de despachar unas prendas por otras y asegurarnos de que los productos que estamos enviando son los de óptima calidad una vez identificados una vez teniéndolos con codificaciones con nomenclaturas poder establecer un plan de recuperación o de tratamiento para efectivamente hacer que estos productos no conformes puedan ser medianamente vendibles o aceptables según lo que nos solicita el cliente ver si necesita algún tipo de reproceso algún tipo de reestructuración del material algún cambio de color algún cambio de apariencia algún tipo de matizado por ejemplo en el caso que el teñido no salió fuera de tono ¿no? bien esto ha sido todo con respecto a la charla por mi parte quedo bastante agradecido con la participación de todos ustedes si he visto que han sido un grupo bastante comunicativo bastante participativo han intervenido a través del chat a través de su audio nos han compartido sus experiencias y la verdad en mi caso como expositor quedo bastante agradecido por el grado de intervención que hemos tenido con ustedes la idea de poder hacer esta charla que recién estamos empezando con el sector textil es poder conocernos que ustedes puedan conocer un poco más acerca de la unidad técnica textil de Citeca Lima que puedan saber los servicios que brindamos de qué forma nosotros podemos darle soporte a sus procesos podemos realizar un trabajo en conjunto con ustedes como equipos ¿no? para poder obtener mejoras continuas implementaciones aplicaciones de metodología y también para mí ha sido un agrado poder conocer un poco más de ustedes saber cómo es que realizan sus procesos saber por ahí de repente cuáles son sus necesidades ¿no? conocer un poco más también del perfil que tienen ustedes como empresas como lavanderías bien por mi parte quedo bastante agradecido no sé si la ingeniera Denise quiera comentarnos algo más muchas gracias Jonathan muchas gracias también a todos los participantes una vez más agradecemos porque sí han sido un grupo bastante comunicativo bastante expresivo bastante colaborativo con la charla del día de hoy hemos visto varios de sus comentarios por lo cual agradecemos y esto también nos hace dar cuenta y nos demuestra de el gran interés que hay por parte de las empresas de lavanderías del sector textil por seguir recibiendo este tipo de charlas capacitaciones por seguir recibiendo seguramente también aquellos interesados en asistencias técnicas en que los visitemos en sus empresas ¿no? poder conocer un poco más de cuál es la realidad de 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 las empresas del sector textil y a su vez poder idear metodologías métodos ágiles de trabajo que los puedan ayudar a ustedes a poder mejorar sus procesos productivos y sus procesos de gestión una vez más doy muchas gracias comentarles que el tema de certificados en realidad solo lo damos cuando se tratan de capacitaciones técnicas ¿no? ya sean capacitaciones especializadas personalizadas que alguno de ustedes nos lo requiera para poder brindárselo posiblemente a su empresa poder brindárselo a los trabajadores o sus colaboradores o también alguna capacitación que nosotros estemos organizando los cuales ustedes pueden conocer a través de nuestras redes sociales ¿sí? gracias a todos gracias al ingeniero Jonathan por esta ponencia que me parece que por los comentarios que veo y leo en el chat del Zoom ha sido bastante bueno comentarles que ya hemos compartido en el link del WhatsApp hemos compartido el link para que ustedes puedan inscribirse aquellos que estén interesados en lo que es las asistencias técnicas tenemos varios tópicos señor Pedro sí díganos sí gracias al ingeniero pero igual quería tener una consulta y una pregunta generalmente en la industria textil siempre estamos enfocados en la mejora continua en mejoramientos de procesos manuales procedimientos de calidad pero ¿cómo gestionar los reclamos últimamente? veo que en la industria no hay un área específicamente para evaluar o resolver problemas de los clientes muchas veces se tienen que acudir a otros laboratorios intermediarios para saber qué pasó con su producto qué pasó con su proceso para investigar entonces ahí voy no no ha habido una gestión de cómo dónde podemos poner una gestión de poder de investigar por cada planta empresa que debería tener un área de investigación un área de análisis dónde podría le pregunto donde podría ir a abarcar esta implementación si es que lo hubiera si hubiera sido necesario muchas gracias señor Pedro comentarle que nosotros bueno al ser una institución ahorita que pertenece al estado y que tenemos recién poco más de un año de creación todavía estamos en proceso de verdad esperamos de aquí a un tiempo mediano plazo poder tener instalaciones apropiadas con equipos necesarios para lo que es un tema de un laboratorio textil y también para maquinaria especializada para todo lo que son los procesos textiles en la actualidad aún no lo tenemos si sin embargo eso no no quiere decir que no podamos atenderlos podríamos nosotros como vuelvo a reiterar visitarlos evaluar la situación de su empresa y ver con qué mecanismos contamos para poder apoyarlos a ustedes el link para aquellos interesados en lo que son asistencias técnicas se ha pasado ya ahorita el chat del Zoom también ahí se pueden inscribir o también nos pueden buscar por las redes sociales de Citeca Lima que nosotros también los podemos atender señor Max Mendoza ¿cómo está? señor Max hola hola ¿se me escucha bien? ahora sí ¿cómo está? ah ya genial genial ¿qué tal? buenas noches con todos sí tenía dos consultas para el ingeniero básicamente uno contarle de repente un poquito qué me sucede a mí como usuario de lavanderías y cliente es yo por ejemplo si mando hacer un servicio trabajo dos colores ¿no? digamos un azul un azul cristal o un celeste ¿no? lo que yo hago generalmente es llevar una contramuestra para poder digamos obtener el mismo color que de repente yo ya he mandado en una primera vez pero digamos mi temor muchas veces es ¿qué pasa si de repente esa contramuestra que yo llevo se me puede extraviar o si en todo caso este no sé conforme al uso conforme a la manipulación misma de la contramuestra obviamente se puede de repente ir no sé amarillando o ensuciando la prenda y obviamente va a tener otro matiz eso es uno ¿no? y dos es en el caso por ejemplo ¿no? ¿qué sucede en el caso cuando uno manda prendas a lavandería estas incluyen bordado el bordado está hecho con hilo de poliéster 100% pero aún así migra el contaminado eso de ahí por ejemplo la lavandería en este caso está utilizando insumos antimigrantes de baja calidad o qué es lo que está pasando en sí eso sería mis consultas muchísimas gracias bien muchas gracias señor Max efectivamente bueno lo primero con respecto a lo que nos mencionaba si es que en algún momento se llega a perder el patrón o el estándar que nosotros teníamos actualmente existen formas de poder analizar el color de las muestras físicas que nosotros estamos teniendo ya sea de repente alguna lectura con el datacolor para poder obtener la composición del color la composición del color y también a través de el desarrollo que nosotros hacemos de colores también tenemos cierta formulación o cierta fórmula por ejemplo para poder obtener un azul para poder obtener un negro un rojo utilizamos distintas concentraciones de colorantes que si bien es cierto nosotros perdemos podemos perder el patrón o el estándar ya tenemos establecido predefinido la concentración de colorante que podemos tener que lo que podría hacer es hacer totalmente reproducible la muestra que quizá hemos perdido o que quizá haya cambiado la tonalidad eso puede ser con respecto a la primera parte y con respecto a lo segundo que nos comenta que los hilos del bordado de cierta forma siguen migrando las prendas si efectivamente puede ser también por una mala calidad una mala calidad del hilo que están utilizando en el proceso de bordado y de repente por el inadecuado la inadecuada concentración o insumo que están utilizando como anti-inmigrante para que no llegue a manchar los otros colores los otros colores que son parte también de la prenda es por ello que también sería necesario poder utilizar como que una carga piloto una carga que demuestra para efectivamente poder validar cuáles son los problemas que nosotros vamos a poder tener en proceso efectivamente si ver si podemos llegar a contrarrestar este problema de inmigrado o llegar a dar con la concentración adecuada del anti-inmigrante para efectivamente ya no tener este problema en la producción de mayor volumen Ingeniero Buenas Sí, sí, buenas noches Ingeniero como para aportar aquí a nuestro colega también he tenido casos donde la muestra que he llevado a una lavandería o la muestra que trabajo en mi lavandería se va deteriorando con el tiempo eso es cierto y el temor es que nuestra muestra a la larga no sea la que ya nuestro cliente necesita en luz porque se va amarillando y por diversos motivos entonces lo que he implementado en los lugares donde estoy trabajando es siempre darle un tiempo de vida a esta muestra puedes darle de repente que tu muestra pueda servir para durante digamos un año seis meses y luego ir trabajando con tu área de muestra o desarrollo una prenda muy similar apoyándote en lo que nos nos comentas justo el datacolor donde nosotros podemos guardar las valoraciones exactas del color y así buscar una réplica que va a tener y se va a ir llevando con un poco más de tiempo de vida para que nuestra muestra patrón al final no se pierda bueno eso es como un pequeño aporte a lo que he ido manejando también correcto muchas gracias ingeniera por su participación sí es bastante válido con respecto a la actualización de patrones o muestras que también nosotros podemos ejecutar ir actualizando los estándares por el deterioro o por el cambio de tonalidad que puede presentar bien no sé si hay alguna otra consulta si no hubiese alguna consulta adicional estaríamos dando por finalizada esta charla sin antes volver a agradecer a cada uno de ustedes veo por ahí nombres conocidos como el señor Max Mendoza que ya ha recibido servicios de nosotros tanto en capacitaciones como en asistencias técnicas y siempre estaba muy al pendiente de lo que nosotros podamos brindar a nivel de estos servicios muchas gracias señor Max por su colaboración de igual manera agradecerles a todos los participantes e invitarlos una vez más a que se animen a poder llevar alguno de los servicios de su interés ya sean capacitaciones como asistencias técnicas con nosotros y bueno cualquier consulta cualquier duda estamos dentro en las redes sociales como si te calima y vamos a pasar también por interno hemos pasado el link de aquellos interesados en asistencia técnica y también dentro de las redes están nuestros números de contacto muchas gracias a todos entonces sin más preguntas gracias también a la ingeniera Isabel Sánchez por su colaboración en la charla del día de hoy con Punche Perú Gobierno del Perú ¡Buenos días! ¡Buenos días!